Listo, acá estamos con Arturito, que nos va a enseñar su colección de... Señor, los descontinuados chimanos. Su colección de los descontinuados. A ver, Arturito, ¿qué tenemos por acá de derecha e izquierda? ¿Todos esos son? Estos son los Assassin, Silent Assassin 140. A ver. Ajá, muy parecido al 7T, pero... Abajo vemos que la panza naranja es transparente, ¿no? Transparente, correcto. Lo gráfico también es 3D y medio color dorado, oro, ¿no? Ajá, está excelente. Luego tenemos otro 140, verde también, con panza blanca y su barbita roja. También totalmente descontinuado. Descontinuado. Muy bien. Tenemos este modelo también, que ahora solo sale en 160 dejo. Así es, así es. Muy bueno, muy pescador. Muy buen color, ¿no? Y solamente sale ahora en 160. Excelente ese color. Sí, excelente. Qué bueno que lo hayas conseguido. Y este es otro color. También. Descontinuado. Así es. Hay un color similar, que es el 2T, parece. Claro. Sí. Que es el nuevo, y este es el descontinuado, el antiguo. Claro. Tenemos el famoso sukemomo. Ajá, en 129. En 129. Nada muy bien. Nada muy bien. Excelente para el lenguado, corvina. Tiene buen dado, y buen lanzo, sobre todo a pesar de tamaño. Tenemos este, este es un Shimano Hirame 2. Un señal igual descontinuado, porque ahora están, han salido los Shimano Hirame 3. Ajá. Muy bien. Pero el Hirame 3 tiene mejor lanzo. El color está muy bonito también. Y ese también es un color... Ese es un color que no está descontinuado, porque lo encuentras en el, en los Hirame 3, pero el diseño que es el Hirame 2 ya no lo encuentras. A la vuelta, ¿qué tenemos, Arturito? A la vuelta tenemos una pequeña colección de todas las que tengo. Ajá. Un modelo que ya no hay, MDNA. MDNA. Tremenda paleta, ¿no? Tremenda paleta. Bajan muy bien. Bajan muy bien. A ver, ponla de frente. Son floating. Ponla de frente y la paleta hacia abajo, Arturito. Ajá. Son floating. Este color es matador de corvinas, lenguados, el 5J. Excelente color. El famoso 5J. Así es. Todo con pistón. ¿Qué otro color tienes? Tenemos este otro color. También funciona muy bien. Me ha resultado mucho este color para lenguado. Ajá. No mucho para corvinas, pero para lenguado muy bien. Igual, una muy buena paleta. Muéstranos el siguiente, Arturito. Bueno, este es el color 12T. Pansa Naranja. Pero en MDNA. En MDNA. Excelente. Ya tampoco lo encuentras en Girame 3. También ha sido descontinuado. Ajá. Porque han salido los nuevos colores y este ya no lo encuentras. Otro color descontinuado. Ese color también es bien asesino. Este color es... Entre blanco y rosa, ¿no? Rosa claro es, pero... Matador. En MDNA. Este es el 11T. En otros modelos hay todavía ese color, pero ya... Claro, ahí en Girame 3 lo encuentras. Pero en MDNA ya no, ¿no? Este es el famoso 11T. ¿Eh? ¿Eh? Este es el 10T. Es el color candy, ¿no? Ajá. Que... Payasito, como se le conoce. Muy buen color. Ay, tiene mucho. Espejador de corvinas, lenguado. Y el último de tu colección. El último de mi colección de MDNA es un payasito también, blanco. Muy buen color, también funciona bastante en el día, con sol. Los colores son muy brillantes, se ilumina muy bien debajo del agua. Tremenda colección. Un saludo para la gente, Arturito. Saludos, Master Fishing. Gracias. Gracias.